Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, Santo Domingo Oeste. Y todos los radios que se escuchan, y todos los municipios de todas las redes sociales que nos sintonizan a través del medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Voz Trinitaria y en el aire, el programa más pegado de la tarde, Extra Deporte. Y como siempre, como cada tarde, me acompaña a mis grandes amigos, Víctor Peguero, y en este caso, mi hermano que estaba de licencia, pero ya está ready, aquí en cabina con nosotros, el Georgie de León. Hoy, una tarde muy especial, porque tenemos una invitada muy especial, porque cuando hablamos de atletas jóvenes, a nosotros nos encanta que viva la juventud, y mucho más cuando se trata de esos jóvenes talentosos de nuestro municipio, Santo Domingo Oeste. En un ratico con nosotros, una sorpresa, Selección Nacional de Balonceto. La jovencita talentosa, Briagni Alcántara, estará con nosotros en un ratico. Señores, y antes de entrar en materia, déjenme saludar una vez más al míster que está allí en cabina, con nosotros, siempre con los resumen importantísimo, y a nuestro director Aponte. Hoy tenemos mucho tema, muy importante, y un tema que está en todas las redes sociales, que es el tema de Kurt Schilling, con su implementación al Salón de la Fama. Pero, antes de entrar en materia, buenas tardes, mi hermano Georgie de León. Muy buenas tardes, un verdadero placer estar con ustedes en esta estación, en este medio tan importante para el desarrollo de la atleta, de las actividades sociales, de todo lo que es el acontecer de las actividades de nuestro municipio de Santo Domingo Oeste, en esto que se llama Voz Trinitaria. En este deporte, mi hermano Víctor Peguero. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, todos, compañeros. La verdad que ustedes dos son malagradecidos, los dos. Yo no sé si los oyentes de este prestigioso municipio van a estar de acuerdo conmigo. Pues ya no se ponen frente a un micrófono y no le dan gracias al hacedor, el que ha permitido que ustedes dos estén aquí en esta mesa. No, lo que pasa es, Víctor, que estábamos esperando su participación, porque esa es la parte que usted sabe que siempre no podemos romper la rutina, aparte de que tenemos que poner a Dios en primer lugar, esa parte es suya. Así que, dele para allá. Amén, 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 no, ya se puso alante. Y Dios no perdona. Se salió bajo la patana, Georgie. Dios no perdona, Dios sabe que es así. Amén, así es. Además, Dios siempre está iluminando a la gente de buena voluntad, como es el caso de nuestro director Aponte, que quiero resaltar y decir que ha hecho magia con esta voz trinitaria, un sonido limpio, una imagen limpia, por lo cual quiero felicitar a Aponte y, lógicamente, al ideólogo de este medio tan importante para nuestros municipios, como lo es nuestro honorable Manuel Jiménez. Oye, también algo más. Nosotros representamos a la familia. Los tres somos padres de familia. Señores, yo le quiero enviar un saludo a mi esposa, a Luisa, a mis hijos. Estamos en la hora. Oye, esto aquí en vivo. Yo estoy aquí en vivo. Pero es la hora de la salud. Es la hora de salud. Nunca hemos saludado a la familia de nosotros. Mis hijos, mis nietos, saludos. Claro que conste, no le hemos saludado, no porque nosotros no queremos, señores. Es que el contenido que tenemos toda la tarde en nuestro programa Extra Deporte es sumamente algo extraordinario, mi hermano Georgie. Entonces no tenemos ni siquiera tiempo, ni siquiera para pensar en mandar todos esos saludos, porque el tiempo no le alcanza, porque todos los días tenemos una serie de invitados, una serie de temas importantísimos, que al final, claro, esos saluditos no se pueden quedar. Víctor bajó hoy fuerte, caballo. Y nos estamos dando fira por todos lados, güey. Bueno. Sí, pero entramos en materia ahora, que aquí tenemos una tremenda muchacha de este municipio del baloncesto femenino. O sea, que él no entra, no entra, y nos quiere sacar de una vez. Sí. Ella se llama Virriani. Virriani. Alcántara. Estará con nosotros, estará con nosotros después de la pausa. Pero antes, vamos a tener materia, señores. Señores, ayer fue la votación. No, 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 no. Mira, tú sabes de pelota. Ay. Tú sabes de voleibol. Ay. Virriani sabe... ¿De basquetbol? ...de basquetbol. Claro. Pero, ¿por qué tanta injusticia? Por ejemplo, en el caso de Kurt Schilling, una estrella dedicada y con éxitos resonantes en el mundo del béisbol, ¿qué es lo que está pasando con Copperstown? Adelante. ¿Por qué ha sido tan mezquino los periodistas de Estados Unidos con Kurt Schilling? Miren, esto es sencillo, señores. Vamos a pedirle a nuestro señor director que nos ponga en pantalla las votaciones de Copperstown, donde la pregunta que hace Georgie de León es una pregunta muy importante, porque Kurt Schilling tiene número, Georgie, de Salón de la Fama, sin duda. Uno de los números que lo vamos a mencionar en un ratico, lo puede poner allá, señor director, la de Copperstown. Allí estamos viendo que Kurt Schilling sacó un 71 puntos por ciento de las votaciones. Barry Bond, un 61 por ciento, señores. Y Roger Clemens, 61.6 por ciento. El problema de Kurt Schilling no está en los números. El problema de Kurt Schilling está en la conducta de él, que es una conducta, señores, fuera de serie. Ahí estamos viendo las imágenes donde vemos a Kurt Schilling cuando estaba con los medias rojas de Boston. Georgie, oiga esto para que ustedes se vayan empapando más o menos. Yo quiero saber cuál es la conducta. Tiene, ese señor, 216 victorias y solamente 146 derrotas. Ponme allá, mister, para que los municipios vayan viendo ahí las imágenes. Donde dejó una efectividad de 3.49. Pero aquí eso no es lo más lindo. Lo más lindo es que ese señor participó en seis Juegos de Estrellas. Seis Juegos de Estrellas, le estoy diciendo, Georgie, con tres campeonatos de series mundiales. Jugador más valioso de la serie mundial en el 2001. Jugador más valioso de la serie de campeonatos de la nacional en 1993. Premios Roberto Clemente en el 2001. Tres lideratos de efectividad, uno en el 2001 y uno en el 2004. Dos líderes de ponche en la liga nacional. Señores, Kurt Schilling, una carrera de ensueño para cualquier atleta en la grandes liga. Ahora, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer entender a la juventud principalmente, que no solamente lo que hacemos en el terreno, la educación, la forma de cómo nos manejamos, eso vale mucho. Y cuando hablamos de Salón de la Fama, tenemos que saber que en grandes ligas no votan los peloteros. En grandes ligas votan los periodistas. Y tú no puedes humillar a los periodistas en Estados Unidos. Pero te voy a preguntar, o sea, ¿cuáles han sido los actos bochornosos, los actos que puedan empañar una labor tan importante? O sea, imagínate tú, un hombre que dice que apoya el racismo. O sea, ya tú te puedes imaginar cómo el tipo se maneja. El tipo es un tipo racista totalmente. Es un tipo que se maneja de una manera. O sea, él critica lo que no se debe criticar. O sea, él está en un mundo que, imagínate tú, él dice que no quiere que lo pongan en la boleta del Salón de la Fama, que lo quiten. O sea, que él dice que no le importa lo que digan la gente de Cooperstown, que a él le importa los números que él puso y que él se entice bien. O sea, que él ve como el Salón de la Fama como algo sin sentido. Es un tipo que no se sabe manejar realmente. Y esas son las cosas que le han contado a él, que hoy en día es el Salón de la Fama. Entonces, esa simple razón es muy poderosa. Porque en esta época hablar de racismo es algo que realmente debe estar abolido en lo que es el pensamiento, en lo que es sobre todo la expresión de un hombre, una mujer, para tocar ese tema. De verdad, es muy lamentable. Yo pensé que estábamos hablando ante cosas más sencillas, no querer dar entrevistas y cosas así. Pero si está tocando el tema del racismo, ya de esa manera clara, yéndose para un lado o para el otro, ya definitivamente este programa, que se llama Extra Deporte, tenemos que mencionar también... Lo descarta definitivamente. Tenemos que mencionar que en el caso de Barry Bond, que él es líder de Cuadrón Molares de todo lo tiempo, todos sabemos que el tema de Barry Bond es el tema de los esteroides, que lamentablemente no creo que vaya a entrar al Salón de la Fama. Y cuando llegue el momento de Alex Rodríguez, que eso es en el 2022, es el próximo año, va a ser algo bien interesante. A ver qué va a pasar con Alex Rodríguez, porque también se vio embañado con esta situación de los esteroides, y que también va a entrar en la boleta también David Ortiz. Pero que David Ortiz es algo que solamente lo que deja la duda es que era bacheador destinado. Pero el caso de los esteroides con Barry Bond ha sido la clave, igualmente que Roger Clemen. Señor director, ponlo en la pantalla para que los municipios vayan viendo cómo quedaron las votaciones de la boleta, que desde 1962 no pasaba que no entraba nadie con el 75% de los votos. Aquí podemos ver la pantalla. Se necesita un 75%. Y Kurt Schilling, el señor Mr. Kurt Schilling, el hombre más odiado, así lo han puesto en Boston, allá en Estados Unidos, que el hombre más odiado de Boston por su comentario de racismo y como le habla la prensa, sacó un 71%. Barry Bond, un 61.8%. Roger Clemen, 61.6%. Scott Roller, sacó un 52.9%. Omar Vizquel, 49.1%. Billy Warner, 46.4%. Togo Elton, 44.9%. Gary Cherfield, 40.6%. Andrew Jones, 33.9%. Jeff Kent, 32.4%. Eso es así, caballo. Y nosotros seguimos en el mejor programa de la tarde, Extra Deporte, y seguimos Grandes Ligas porque tengo que mencionar. Yo le dije la semana pasada a los municipios de aquí de Santo Domingo Este que nosotros íbamos a darles seguimiento a todos los peloteros que estaban en la agencia libre. Y le informo que Iván Nova acordó con un contrato con los Files de Filadelfia de 1.5 millones. Si hace el equipo grande, si entra el rostro de la Grandes Ligas, va a cobrar 1.5. Georgie, hay una serie de peloteros dominicanos que están en la agencia libre, pero eso poco a poco va a ir cambiando porque los equipos van a ir filmando a esos muchachos llenando sus equipos porque estaban esperando que iba a pasar con el bateador designado de la Liga Nacional, pero ya la Grande Liga descartó que no va a tener bateador designado en la Nacional. Y a esos muchachos los van a ir filmando de una manera u otra porque les hace falta y el talento dominicano no está de más en esos equipos de la Grande Liga porque ya todo el mundo sabe lo que puede hacer el dominicano. Buenas tardes una vez más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Toby, estamos en el aire. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más a través de nuestro programa Extra Deportes y en esta radio Voz Trinitaria y entramos al mundo de la serie del Caribe y paso donde mi gran amigo Manauri. Manauri, ¿cuáles son los equipos que están en la serie del Caribe y cuáles son los pronósticos para esta serie del Caribe sobre todo para nosotros los dominicanos? Eso es así, Georgie, nosotros llevamos un equipo de ensueño, llevamos un trintín se puede decir, lo que ha formado el equipo de la Ságuila Dominicana porque ustedes saben que la Ságuila ganaron el campeonato 2020-2021 y nuestro señor director ponga ya en pantalla para que podamos, para que los municipios puedan ver el calendario de la serie del Caribe que inicia este domingo 30 de enero inicia la serie del Caribe en Mazatlán, México ahí nuestro director está buscando el calendario República Dominicana se enfrenta precisamente el domingo perdón domingo 31 juega con Puerto Rico a las 7 de la noche y Panamá juega con Venezuela a las 10.30 de la mañana entonces la inauguración del día oficial que es México y Colombia a las 8 de la noche el equipo dominicano ya está confirmado que va Robinson Cano acompañará a la selección déjalo ya en el calendario para que los municipios vayan viendo allá lo que no ven en todas las redes sociales a través del medio oficial del ayuntamiento de Santo Domingo Este voz trinitaria el lunes continúa la serie donde República Dominicana juega con México ese juego de la noche aunque en México tienen que saber que a 8 de la noche hora dominicana Giorgi sería el juego entonces el martes 2 de febrero jugamos verso Panamá a las 3 de la tarde y el miércoles entonces jugamos con Venezuela a las 10.30 de la mañana entonces la última fecha de la serie regular sería el jueves 4 de febrero donde nosotros jugaríamos con Venezuela a las 3.30 de la tarde tenemos que mencionar que la serie final se jugaría el ganador de la primera ronda con el ganador de la segunda ronda o sea que jugaríamos un juego decisivo el sábado 6 de febrero por el campeonato de lo que sería la serie del Caribe que en esta ocasión las águilas representan a lo que es el equipo de República Dominicana así que Giorgi tenemos un buen equipo para la serie del Caribe y va a ser algo bien interesante y tenemos que seguir dándole seguimiento a lo que es el equipo de la serie del Caribe porque República Dominicana está como el país que ha ganado más veces la serie del Caribe con 20 coronas hablando de las águilas sivaeñas la verdad Manauri que lamentable que triste la nota de la muerte de ese gran comentarista deportivo la puso amarillita es una pena una pena que nosotros a de tiempo hagamos perdido hagamos perdido un gran cronista deportivo como fue Juanchi y vamos a buscar la imagen de bueno no está bien déjalo ahí señor director porque me dice Mr. Allá que no tenemos la imagen pero el béisbol de Santiago perdió un gran hombre un gran deportista el país el país el país y nada vamos a pedirle a Dios que lo tengan en el mejor lugar del cielo y nada en un ratico señores estarán con nosotros dos invitadas muy especial dijimos una ahorita pero ya no confirmó la otra Brianni Alcántara y ellas son Alcántara las dos pero no son hermanas y Noemí Alcántara no que son hermanas que llevan el apellido son dos jovencitas selección nacional del país de baloncesto y hay que darle mucho seguimiento a estos muchachos jóvenes porque en realidad hay algo mira hablando de baloncesto caballo nosotros nuestro señor director el señor Roberto Neris profesor Roberto Neris no está en cabina con nosotros porque está precisamente en una reunión con Amaury Peña presidente de la MLB de la Liga Nacional de Baloncesto donde se está organizando un gran torneo que iniciaría en junio es un torneo donde va a conllevar ¿cómo se llama la liga? LBO LBO donde ahora sí porque dijiste MLB lo que pasa es que estaba hablando de grandes ligas pero gracias caballo que usted siempre está petita caballo no se me puede quedar yo oye no se me puede quedar para eso para ese que estamos y estaba en una reunión muy importante porque ese torneo sería un motivo a los 20 años que estaría cumpliendo en otro municipio de Santo Domingo Oeste y va a ser un torneo bien interesante tengo que mencionarle a todos los municipios de Santo Domingo Oeste y el país que precisamente este viernes 29 tenemos una reunión con todos los encargados de departamento perdón de deporte de todos los ayuntamientos el ayuntamiento de Boca Chica el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste Santo Domingo Norte el Distrito Nacional el Ayuntamiento de Guerra o sea todos los encargados de deporte de ese ayuntamiento tenemos una reunión con esos encargados de deporte para darle formalidad a lo que será ese gran torneo ese gran evento que se estará celebrando en el mes de junio con motivo a los 20 años que estaría cumpliendo nuestro municipio vamos a un gran torneo de baloncesto y precisamente nuestro director de deporte el profesor Roberto Neris está en una reunión en este momento con los encargados de ese gran evento que estaríamos llevando a cabo en el mes de junio y nada más y nada menos el que preside ese comité de guanización de ese gran evento nuestro honorable alcalde Manuel Jiménez o sea que va a ser un torneo bien emocionante y que va a llevar mucha alegría al pueblo dominicano en este momento tan difícil de la pandemia que estamos viviendo hoy en día señor Yoyi definitivamente con esos grandes ligas reunidos todos los encargados de deportes de los ayuntamientos reunidos junto a nuestro director Roberto Neris y a nuestro honorable alcalde Manuel Jiménez de seguro que esa fusión traerá muchas ideas de éxitos no sólo para el municipio de Santo Domingo Este sino para los distintos respectivos ayuntamientos del país esta es una gran iniciativa y creo que dará muchísimos resultados y no quiero Yoyi echarle cosita a los demás ayuntamientos pero esa reunión se va a celebrar el viernes 29 a las 10 de la mañana en nuestro ayuntamiento de Santo Domingo Este y contará de un almuerzo también al final de la reunión para los encargados de deporte de cada ayuntamiento porque será una reunión bien interesante una reunión muy importante para que quede todo organizado con lo que tiene que ver con los 20 años de nuestro municipio de Santo Domingo Este que realmente tiene que ser un evento de grande liga realmente y será un almuerzo que se va a realizar aquí en este ayuntamiento el domingo el viernes 29 y vamos por aquí a llevarle toda la información y todas las incidencias de esa gran reunión que vamos a ver si nos da tiempo y podemos nosotros contar con uno de ellos aquí en cabina de ese encargado de deporte el viernes para que hablemos un poquito de lo que viene y de lo que ellos a veces nos pueden adelantar un poco de lo que salga de esa reunión tan importante de ese gran torneo de baloncetos que se está organizando a través de la liga MLB y nuestro ayuntamiento de Santo Domingo Este Bueno, hablando de cosas grandes debo resaltar de una manera cariñosa lleno de amor y lleno de alegría el gran salto que ha dado el fútbol de República Dominicana ya que estuvimos enfrentando en un partido amistoso a Serbia que es número terrente en el mundo por lo menos nos duplica en el ranking mundial de la FIFA y hemos sacado un 0-0 con sabor a triunfo porque tuvimos ahí está moviendo la imagen el caballo mira las imágenes de de fútbol de inmediato que bien pues tuvimos varias ocasiones para ganar ese partido y algo muy importante es que uno de los jugadores más destacados de de nuestra selección campeón y y capitán con el equipo de la OIM Wilman Modesta como nosotros le llamábamos y como le pusieron en moca el Diablito una destacadísima actuación y saben algo ese es de nosotros ese es del fútbol de Santo Domingo Este ese es del Club Leones de Alma Rosa por lo cual es un orgullo que un jugador de los nuestros pues haya tenido tan tan buenos desempeños en los partidos consecutivos tanto con su Club OIM que salieron campeón como con la selección de República Dominicana quiero darle las gracias y felicitar de manera muy especial a los que han sido el eje del desarrollo del fútbol de la provincia de Santo Domingo Ángel Baliño en el Distrito Nacional Rafael Polanco y a todos los presidentes de clubes que han puesto su granito de arena para que el fútbol en República Dominicana esté dando pasos gigantes como este que dio la selección de República Dominicana frente a una selección que está entre los mejores 30 Wow Georgie pero ese partido que quedó 0 a 0 ¿por qué se hace tan difícil en estos partidos de fútbol con que puede ser un gol? Bueno el gol es un amor el gol es la vida el gol es pasión se lucha por ese gol pero tú a la vez tienes unos defensores con garras que están luchando para que no te metan ese gol cuando tú metes un gol son momentos de locuras bueno los momentos de la mayor felicidad que yo he experimentado en mi vida en sentido general ha sido cuando he metido un gol o cuando uno de mis jugadores mete un gol o cuando la selección de República Dominicana mete un gol para ganar esos son los momentos más importantes y han sido los momentos más importantes en la historia de mi vida un gol ya tú ves la importancia que es un gol y lo y todo lo difícil al final te da un dulcito para disfrutar por eso el gol es tan difícil la mejor la mejor mujer que tú conseguiste que es tu esposa esa te fue difícil sí y está para no calentar le mando un saludito a la doctora Evelyn Jiménez mi esposa que me está viendo desde la casa y señor le informo que ya la liga deportiva los cachorros de la Italia anclada en la organización Italia Santo Domingo Este abrió su puerta ya estamos allá practicando en todas las categorías desde los cuatro años de edad hasta que firmen los niños como ustedes saben estamos trabajando todos los días y la liga abierta en sí martes jueves jueves y sábado así que ya ustedes saben que estamos allá en la liga deportiva los cachorros de la Italia y yo les aseguro que Manauri es un gran entrenador ahora si tu hijo es de lo que tú le regalas el guante y le dan con con un machetico y los rompen o tú le regalas un bate y empiezan a darle hasta que el bate se rompe y lo que le gusta es el fútbol solamente tienes que hablar conmigo Club Leones de Almas Rosa que representan con la historia del fútbol de la ciudad de Santo Domingo hablando de fútbol hablando de fútbol mañana jueves porque esto es en vivo mañana jueves usted iba a hablar un poquito de fútbol y había un invitado muy especial que ya estaba confirmado para el programa de mañana a las 4 de la tarde en el mejor programa de la tarde Extra Deporte quien es que viene mañana a hablar un poquito de fútbol porque ese juego con Serbia es un juego que todo el mundo está hablando hay que analizarlo y hay que analizarlo a profundidad quien va a tener que hablar con nosotros mañana estará con nosotros en voz trinitaria el secretario general de la asociación de fútbol de la provincia de Santo Domingo Ángel Severino quien a la vez es de la fuerza aérea un gran entrenador estará con nosotros pues analizando a profundidad lo que fue este momento histórico del partido entre Serbia y República Dominicana este es su programa Extra Deporte el mejor programa de la tarde por el medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste voz trinitaria y mencionábamos desde el principio que hoy había teníamos una serie de invitadas muy especial las Alcántara y que no son hermanas no son hermanas y después de la pausa estarán con nosotros la serie la no no porque ya son las dos selección nacional de Baloncesto estarán con nosotros Brianni Alcántara y Noemí Alcántara después de la pausa y vienen preguntas fuertes preguntas sin compasión no quiero que me la estén tratando suave tenemos que preguntarle de todo un poco porque esa muchacha también preparada para representar el país en tierras extranjeras y después de la pausa estarán con nosotros así mi hermano así será entonces esto es Extra Deporte aquí estamos una vez más con este programa que se llama Extra Deporte por esta estación que se llama voz trinitaria y en el día de hoy nos sentimos más que alegres hemos tratado el tema de béisbol con lo de Copperstown hemos tratado la alegría con el logro de la selección nacional de fútbol y ahora seguimos en alegría porque estamos con la juventud que se preocupa por desarrollarse por progresar y por ser una imagen para la República Dominicana y por eso tenemos Manauri hoy gracias interminables para nuestro director Aponte para nuestro honorable Manuel Jiménez que pensó en una estación de radio para que nuestros municipios puedan expresarse y dejar un rastro de imagen positiva para que los que vienen atrás las que vienen atrás vean que se puede y mostrando que se puede está aquí nuestra Brianni Alcántara muy buenas tardes Brianni un aplauso para ella que tenemos que mencionar Georgie que ellas son de Santo Domingo Oeste en esta ocasión nos representan para que sea que nosotros tenemos talento en Santo Domingo Oeste se ve sobra Buenas tardes Dianli ¿Cómo tú estás mi amor? Buenas tardes me siento muy orgullosa por venir aquí y estar con ustedes y también está con nosotros aquí Noemí Buenas tardes Noemí Buenas tardes Buenas tardes Pero Noemí la piña ella la piña porque muy fuerte Oye yo le cambié le cambié el nombre no es Noemí Naomi Es Naomi 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 Es Naomi que está con nosotros Las atanas Las atanas Son hermanas Prácticamente nos criamos pero no no es sangre no Hermana de que se criaron ahí de vecinas Sí Ok ¿Qué representa Naomi el baloncesto para ti en tu vida ¿Qué es el baloncesto? Bueno el baloncesto representa muchas cosas para mí ya que ha sido algo muy grande como algo de superación una transformación en mi vida porque más la persona hay muchas personas que nunca creen y el baquebol siempre me ha dicho sí, sí avanza, avanza avanza y representa muchas cosas para mí a pesar de que uno puede representar el país entero muchísimas cosas De verdad muy orgulloso de que tú seas selección del país de que tú seas una luz para la juventud y de que tú representas no solamente a Santo Domingo Este sino que tú representas al país dominicano a nuestro país de verdad que me llena de orgullo porque tú puedes darle una imagen a las jóvenes que están mirándote en este momento ¿Cómo fue? ¿Qué tan fácil ¿Qué tan difícil fue para ti la práctica del baloncesto? Bueno fue un poquito difícil porque a pesar de que siempre he tenido problemas con mi peso fue muy difícil lloraba porque me dificultaba movimiento tengo problemas en las rodillas entonces nada me eché para adelante como siempre mi labor de mi mamá siempre ahí 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 y nada que lo logré y después de eso fui capitana después capitana de la selección de menores fui capitana me ascendieron en rango fui capitana fue las dos porque fue la peoría sub-16 sub-16 y después 18 ok la capitana ¿y qué posición tu juega ahora ya? Brianny perdón yo juego la posición uno y dos más las más las dos juego que la uno tú mueves mucho la pelota porque tú eres más delgadita tú me imagino que eres un poquito más ágil yo o sea sí más ágil sí corro mucho pero la posición uno más o menos más o menos en la posición dos me destaco más más de quien yo más yo soy ok y allá estamos viendo las imágenes los municipios pueden ver las imágenes allá de las muchachas que van representando dineramente a nuestro país a nuestro municipio Santo Domingo Oeste en tierras extranjeras ahí estamos viendo los periódicos también wow qué bien ¿y qué posición tu juega Heroemi? ay yo juego ah pero ustedes ustedes son cartelchanas también desde niña a todos los lados estamos nosotras estamos nosotras llevan una historia juntas qué bien ahí estamos viendo las imágenes wow qué bien yo juego juego 5 juego 3 soy tiradora también ¿de 3? sí sí bastante oh pero verá qué bien allá estamos ah pero mire ella le coge su piña y esa gringa todo lo que piensa esa gringa mire esa gringa ella trae esa jugada esa jugada terminó terminó en un canasto para ti sí wow 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 la del medio la de foto del medio eso fue un campamento de la NBA esto esto es un campamento la del medio la del medio fue al ser destacada aquí en los juegos de dominicana me llamaron para el campamento de la NBA American Team Camp ah no por aquí no estamos hablando de cualquier cosita no estamos hablando de NBA ese premio nunca lo hubieran aplicado con ningún tipo de jugador de todos los países que ellos ganan nunca y conmigo implementaron el trofeo el trofeo significa la jugadora con mayor progreso con mayor destaco ¿y qué edad tú tienes Noemi? 19 ostras hay un mundo todavía por recorrer Georgie sí y definitivamente cuando se habla de deporte hay que asociarlo de una vez con los estudios cuéntame si estudias ahora por el momento no estoy estudiando ¿qué está pasando? la economía la economía a pesar de que no recibo ningún tipo de ayuda no recibimos ninguna de las dos un tipo de ayuda que diga sí miren pónganse a estudiar que nosotros vamos a pasar una mensualidad para que continúen sus estudios no ok ¿en qué curso estás? ya yo terminé terminaste bueno pues déjame decirte que nosotros voz trinitaria se se compromete a que ustedes dos no dejen de estudiar por un tema económico así que nosotros vamos a sostener una reunión con nuestro alcalde Manuel Jiménez nuestro director Roberto Neris y ese tema de que ustedes no estudian por temas económicos ustedes pueden decir que en este justo momento ya ustedes se pueden ir proyectando hacia una carrera profesional porque nosotros vamos a proyectar eso yo te aseguro que Manuel Jiménez Roberto Neris esa fusión inmediatamente tendrán la solución para eso y que este programa también se lo vamos a mandar al ministro de deporte Francisco Famacho que está apoyando lógicamente a toda la juventud y más cuando nosotros le mandamos informaciones de lo que están haciendo todos esos grandes atletas de aquí San Domingo Este para que ayude a esas muchachas realmente a que termine sus estudios y que económicamente ellas deben estar bien porque ellas nos representan dignamente a nuestro país en tierras extranjeras y no creo que sea justo que esas muchachas no puedan hoy en día poder terminar sus estudios tengan que trabajar jugar a los centros para practicar después o sea creo que el deporte dominicano tiene que seguir mejorando y esa es una de las cosas que tenemos que mejorar o sea que le hacemos un llamado al ministro Francisco Camacho de que tome el asunto para lo más rápido posible podamos nosotros cuando le invitemos de nuevo a ella aquí ya tengamos noticias totalmente diferentes gracias a Dios que hemos compartido este programa con estas dos brillantes jóvenes y aparte yo yo les aseguro que nosotros haremos las diligencias con una institución que siempre ha sido el sustento de la cultura y el deporte de República Dominicana y casi seguro ustedes pueden asegurar y valga la redundancia porque ahí hay que repetirla OIM la universidad OIM nosotros tenemos una gran relación con el departamento de deportes de la OIM que por cierto está aquí mismo pueden estudiar sin la necesidad de pagar pasaje nosotros estaremos haciendo hoy mismo esas esas diligencias porque de que las alcántara van a estudiar van a estudiar van a terminar y tengo que mencionar y comprometer precisamente que viene la próxima semana para acá al director de todos los deportes de la universidad UNAPE que estará con nosotros en la próxima semana para que se gestione esa beca y mucho más el caso de Brianne que estudia inglés también una universidad que creo que es la mejor del país cuando se habla de inglés para que también es la mejor es la mejor a Sócrates que estará con nosotros también la próxima semana para que eso se solucione lo más rápido posible pero tengo que mencionar también al ministro nuevamente Francisco Camacho porque esa muchacha tiene que estar cómoda en todo lo que se requiere en deporte para que puedan hacer sus funciones y sigan representando al país como lo han hecho hasta el momento con tan solo 19 años ya tienen otra bandera en alto y eso hay que reconocerlo y este medio de voz sanitaria gracias a nuestro honorado alcalde Manuel Jiménez podemos ser eco de ayudar a todos esos atletas que nos necesitan tanto de verdad una gran alegría he sentido una gran emoción porque siento que hoy resolvimos un problema que no debería ser una situación para los atletas de la República Dominicana los de nosotros los que están relacionados con nosotros nosotros vamos a cumplir nuestro rol social de proyectar ahí seguimos viendo la imagen al deportista para que logre también sus sueños académicos ¿qué tú piensas estudiar? administración de empresas me gustaría administración de empresas y tú contabilidad contabilidad estamos en una situación sabemos que cuando se habla de deporte estamos un poquito incómodos porque la pandemia no nos ha dejado de hacer lo que realmente nosotros los deportistas queremos hacer que es practicar deporte libremente pero no solamente a nosotros esto nos ha afectado a todos ustedes de ahora en estos momentos como está la pandemia o sea tienen un torneo que se aproxima ¿qué hay? ¿siguen practicando normal? ¿cuáles días practican? ¿qué viene de aquí en adelante? bueno literalmente tenemos una liga que lo tenemos son los fines de semana o sea los sábados literalmente pero aproximadamente no no tenemos sí no es mi general dijo que sí digo que sí dijo que sí a ver ok no es mi se ve que nos vas a plástico para jugar eso está bien vamos a jugar vamos a jugar oye Alcántara y le seguimos cambiando el nombre a ella y se lo vamos a seguir cambiando y dijo algo muy interesante Frejani que dijo yo vamos a quitarse entonces sí se aproxima la práctica de la selección de mayores está programada para ahora el mes entrante pero como la pandemia uno no tiene algo estable siempre lo cambian eso yo creo que es para Guatemala yo creo que ok para Guatemala muy bien excelente mira y como es posible que se acercó ahí el hombre fuerte de la juventud y tú no le enviaste el saludo ah no si ahí está con nosotros Junior el director de la juventud que tiene un programa después de nosotros sigan en sintonía sabemos que nosotros somos tendencia cada vez que estamos en el aire sabemos lo que abarca el deporte y la juventud es parte del deporte entonces el programa de la juventud que viene en un ratico así que lo lo llamamos le sale lo ponemos en conocimiento para que sigan en sintonía con el programa de la juventud que en un ratico después del mejor programa de la tarde extra deporte estarán con nosotros entonces el torneo en Guatemala para qué fecha vamos a venir en Isarilla como para finales de febrero usted va a practicar mucho como finales de febrero pero usted sabe que hay que batallar para poder claro claro son mujeres veteranas ya ustedes se mantienen corriendo haciendo ejercicio y a qué edad empezaste a practicar el baloncet yo comencé creo que fue como a los 8 oye desde chiquito que tal que tal muchas gracias eso es temprano y tú igual pero ella todo igual 19 años todo igual todo dinero contabilidad y administración o sea no no las chicas están a mí me gustaría saber porque han llegado algunas algunas inquietudes generalizadas cuando estamos en un programa ya sea de radio o televisión la gente quiere como saber cuáles han sido los momentos cruciales de la vida de ese atleta a mí me gustaría saber cuál ha sido Brianni el momento más difícil en la historia deportiva tuya donde tú dijiste no ya yo voy a dejar esto ya yo no puedo seguir en esto tuviste ese momento tan doloroso que tú dijiste no no ya ya no puedo seguir en esto cuéntanos si primeramente fue la selección nacional de la grande yo practiqué di todo de mí si hice el equipo pero una sola confusión de que cuando fuimos a buscar la visa no me la dieron so a mí me dieron apoyo de que no me rindiera de que siguiera practicando y eso fue algo muy 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 doloroso en mí porque yo tenía o sea esa ansiedad y puse todo de mí porque no es fácil quedar en una selección nacional no es muy fácil pero tú querías estar en la selección nacional o tú querías montarte en el pájaro de acero cuál fue el desencanto que tú tuviste el desencanto pero el desencanto mío fue de que no me dieron la visa entonces al yo quedar en el equipo y no ir con el equipo ya eso causó en mí como un vacío entonces eso a mí me dio fue un show cuando tú vuelvas a viajar hay que decirle a ese consul oye no sea tan malo a la única que no se la dio en forma a la única de la selección completa wow y por qué tú tenías algo con el consul o fue que los requisitos no lo llenaste lo he enamorado ¿qué pasó ahí? ah ella no le quiso dar amor ¿qué pasó? eso fue un argentino que no tocó hacer no pero la causa fue porque mi papá lo deportaron ok y él me preguntó sobre eso entonces yo no había nacido todavía todavía no lo sé no sabía qué decir todavía no sé por qué fue que lo deportaron entonces así mismo me dijo usted no usted no tiene capacidad para este ¿y cómo te levantaste de ese momento tan difícil para seguir jugando? no a la vez lo entendí además pero nada más hay que mentalizar si seguí hacia adelante porque nada más esa no es la única ¿cómo se dice? la única oportunidad exacto o sea hay más adelante más oportunidades cuéntalo tuyo que empezaste a llorar antes de contarlo no es verdad es que lloraste antes lo que pasa es que yo siempre vivo como quien dice todos los días lo vivo algo frustrante todos los días porque ¿cómo digo? ni sé qué explicarlo no sé dilo solamente sincerízate dilo sincera que este y además hay que decirle a ella que a ella no está viendo mucha gente ahora mismo porque tú estás en vivo por todos los medios en todas las redes sociales y estás por el medio oficial del ayuntamiento de este domingo este voz sanitaria ahora mismo a ti te diré que está viendo casi el país completo hay mucha gente que está trabajando pero ahorita lo vamos a seguir poniendo el programa lo vamos a difundir y te va a ver todo el mundo como sea digo así mismo tan sincera como tú como tú pareces así mismo algo que me chocó con mi carrera deportiva bueno lo más difícil fue cuando me ascendieron a Capitana en las Reyes Menores yo no sé si ustedes conocen a una señora que se llama Matilde Guerrero una mujer que trabaja en INEFI de deporte inmortal del deporte ese día estábamos practicando entonces usted sabe el problema de la comida yo estaba aburrida dice ella ella no está jugando ella no está rindiendo porque no ha comido y ella como que se como que me hizo como un bullying entonces ella me yo me quedé como así y me dice que así tú no vas a poder y yo le dije ya mentira yo voy a poder y le voy a demostrar a usted y a todo el mundo que yo si puedo llorando así y ese fue el día que me dijeron aquí todo el mundo puede porque ahora mismo hoy en día esta es la capitana de aquí esa mujer no supo nunca de poner la cara o sea tú le demostraste a ella que con trabajo todo se puede si se puede si las redes están llenas o sea las redes están que ahora mismo yo te saben por favor no me no me llamen mándeme nota de voz mister allá no sé si tú tienes el número me pueden inscribir al 809 326 9250 manden nota de voz porque aquí están quieren hacerle pregunta a la muchacha es bueno que me manden nota de voz para que así ponen así me quedan 809 326 9250 y vamos a poner su nota de voz para que la muchacha vaya a responder esa pregunta ahí y yo la voy a ir poniendo sin problemas cualquier tema igual mi teléfono es 809 984 8009 no podemos estar en una vida de tristeza y de momentos oscuros llegó el momento de saber lo que todo el mundo quiere saber el momento de más alegría el momento de más emociones tu mejor momento bueno mi mejor momento fue cuando yo pude lograr ir a Argentina no estaba si eso ella pudo viajando viajando que tu crees claro ustedes han escuchado esta historia no pudo viajar la primera vez no pudo subirse al pájaro como dice en Manauri no pudo subir al avión pero ella no se quedó ahí tropezó siguió trabajando 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 y su momento más alegre fue en la cuenta cuando fuiste de Argentina claro mientras yo estuve en la práctica el profesor siempre a todas no daba apoyo mucho apoyo mucho apoyo porque la parte más difícil es cuando sacan el equipo y tú te quedas de última de que te van a mochar pero cuando yo quedé en el equipo yo literalmente yo me puse ahora mucho lloré le pedí muchas gracias porque yo lo deseaba mucho o sea por querer ya subir un escalón usted me entiende entonces cuando ya yo lo pude lograr yo me sentí la muchacha más feliz del mundo wow no imagínate que bien que bueno y la pasé muy super bien con mis amigas todo bien chévere todas estaban muy felices y como le fue deportivamente allá en Argentina bueno deportivamente son duros en Argentina es muy duro en realidad porque ahí vemos excusame ahí vemos no está 829 326 mister 326 9250 me pueden seguir tirando decía Adriani pues entonces como le seguía diciendo al no estar acostumbrada al frío allá como o sea en esa temporada estaba entrando el frío entonces a nosotros se nos ha sido un poquito complicadito como manejar bien el balón usted me entiende porque lo que es aquí estamos en calor en calle si tropical un país tropical usted me entiende entonces allá se nos complicó un poquito pero batallamos con toda la fuerza que nosotras podíamos nos fue muy bien mira para que tú veas que después de que se conso ahí escucharon a Briani una muestra de que cuando se quiere se puede es así y damos paso no vamos vamos tengo el teléfono no no antes de la pausa no tengo aquí como 60 mensajes vamos a darle a reproducir el primero en este caso esta es la señorita Yahaira Pérez ella dice que ella fue selección y jugó mucho voleibol y tiene una pregunta vamos a ponerla en vivo buenas tardes yo tengo varias inquietudes yo quiero preguntarle a las dos jóvenes por qué elegir el baloncesto y no el voleibol y por qué que hay de cierto de que el baloncesto es un deporte un poco amachorrado para mujeres o sea que que no no son femeninas las que juegan baloncesto que hay de cierto con eso bueno ahí pregunta Yahaira Pérez quien dice también que es una muy buena o fue una muy buena jugadora de voleibol y pregunta yo no tenía eso en mente así que Yahaira tiene una pregunta muy buena así que vamos arriba ok adelante bueno porque la lección de baloncesto este es un país libre de albedrío tú haces lo que te guste verdad el baloncesto tiene como quien dice una emoción diferente una adrenalina diferente ahora puede ser que ya no lo vea de ese modo porque ya tiene otra adrenalina diferente que nosotros no la veamos es la de ella y ella no vea la de nosotros en el caso del amachorismo tú te amachoras y tú quieres de hecho estas dos niñas son muy femeninas las dos se ven muy femeninas hablan muy femeninas o sea todo muy femenino con las niñas claro porque mucha gente quiere malinterpretar las cosas de que a ella también le decían y a cualquier otra muchas veces le juega baloncesto que no que no lo juega porque te vas a poner como un hombre o te va a ir a lo contrario no es así porque si tú estás con una persona que es de de ese ¿cómo se dice? de ese nivel de machismo exacto ya tú te vas por el lado contrario pero si tú escuchas lo que dicen de ti tú nunca te vas a limitar como una mujer porque hay muchas muchas mujeres muchas que sí son de ese lado pero yo no me comparte como de ese lado porque todo está en la mente todo absolutamente está en la mente de que tú no de que ay no que tú te vas a poner como un hombre si a ti te gusta ese deporte obviamente que tú vas a lograr por tus sueños y no es de que te vas a poner como un hombre porque yo yo tengo muchos años jugando baloncesto y yo ahora igual a ellas como le decían también claro está los ejercicios son fuertes claro está tú tienes que tú sabes el cuerpo cambia cambia ahora tarde tiene que uso tú le de al cuerpo pregunta Carlos Jiménez pregunta Carlos Jiménez desde Nueva York Long Island precisamente Carlos Jiménez desde Nueva York Long Island que si están solteras no sí vamos vamos por está casada otra vestida atención Carlos Jiménez ahora vamos para este lado vamos para este lado pero ¿Casada o tiene novio? sí tengo mi novio ok ok ahora vamos para este Nueva York llegamos para este Nueva York Carlos está casada solamente tiene novio solo tiene novio o sea que hay chance hay chance porque tiene novio no el caso es tuyo dale el caso mío es soltera no en mí no ¿qué es su nombre? Naomi 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 no yo estoy soltera casada con la vida si oye pues por eso que me preguntaba mira pasamos un tema muy interesante la verdad que la fluidez la simpatía el encanto con que con que se desenvuelven las chicas me ha sorprendido una última una última porque tengo el nombre lo lleno dice Jairo Vázquez que quería ser de Santo Domingo pero ¿de dónde son ellas? bueno yo soy de aquí del mercado ahí mismo y ella de la Trina de la 14 ahí mismo ok está en la agenda está en la agenda y vamos a pasar a esa agenda pero de una manera alegre porque está en la agenda la pregunta sobre el momento más oscuro más difícil sí pero eso lo vamos a dejar porque ellas van a seguir con nosotros después de la pausa ellas van a seguir con nosotros porque esa pregunta que le acaba de hacer Jordi a Noemi es una pregunta muy importante pero también ellas dos tienen que dar un mensaje a todos los municipios dar un mensaje a todas esas chicas que están jugando baloncesto que quieren jugar de motivación esto es Extra Deporte Vox Trinitaria Extra Deporte y seguimos ¿con quién man abre? oh aquí está Noemi no me lo hagas de la mancha que yo me voy a confundir Noemi noemi al canta otra vuelta noemi yo la agarré yo la agarré yo la agarré Naomi al canta con nosotros Naomi el momento más brillante de tu vida deportiva el momento más brillante mío fue cuando me dieron el premio en el campamento de la NBA fue muy emocionante porque el ser primera persona que lo entregan y que no me lo esperaba tampoco porque me lesioné el dedo me inflamó todo fue algo muy maravilloso pero cuando la gente escucha que NBA ese ambiente me imagino que esas mujeres son grandísimas ahí todo es exagerado porque eso es lo máximo cuando lo hago de NBA eso fue algo tú fuiste sola fuiste con tu dirigente fui con una compañera se llama Ashley Baez ella estudia fuera del país logró una beca a través del campamento yo no lo pude lograr ya que soy un poco más vieja que ella porque tenía 18 y la beca era para menores y no no pude usted sabe un consejo a todas esas jovencitas que están viendo el programa y quisieran hacer como tú quisieran ponerse en tus zapatos representar el país y quién sabe si pueden llegar también a conseguir lograr un premio de esa magnitud como tú tuviste ese tiempo de esa oportunidad de conseguir un premio así de la NBA algo tan grande un consejo a todas esas jovencitas que te siguen y te están viendo en este momento bueno que nada es imposible que echar para adelante solamente confía en Dios y en su madre eso es lo único eso es como una base que uno tiene y nada echarle ganas que siempre va a haber haters siempre eso nunca baja eso es normal el trending nunca baja del hater y nada para adelante y confiar y agarrarse de Dios seguir adelante mira Andy un mensaje a todas esas niñas a todos esos jóvenes que te ven en este momento bueno lo que yo les quiero dejar dicho y decir que no se detengan por más que haya obstáculos por más que tú sientas que tú no puedes tú tienes que limitarte y pensar yo sí puedo y sí lo voy a lograr como dice mi compañera Naomi ahí arriba hay un Dios confiar pedirle muchas oraciones a Dios y de que siempre va a haber comentario siempre va a haber comentario nunca o sea cada día dar lo mejor de ti en tu equipo y siempre darle motivación a aquellas personas que se sienten a veces deprimidas de que no pueden lograrlo darle motivación tanto como a ti y como a tu compañera y al equipo solamente quiero dejar dicho no se rindan y seguir para adelante yo le voy a preguntar a Miguel le voy a preguntar a Miguel si tenemos tiempo Miguel porque yo tengo el teléfono ya es tu sábado si tenemos tiempo para una nota de voz por lo menos y que la motín se le pueda contestar vamos a coger un minutico al programa de la juventud pasajeros con los jóvenes a ver si le pongo un minutico vamos a tener en el aire para escuchar de la señorita Erigaini Ramírez Erigaini Ramírez ahí está están de chicas en cabina de las personas que nos escuchan una preguntita para ellas que en su feo momento que las impulsó a seguir en el baloncesto ya que sabemos que hay muchos momentos malos como momentos fuertes ella se sintió eso se me hizo un poquito tarde porque esa pregunta decimos no, no, no pero ella preguntó dentro de esa pregunta que fue lo que las impulsó en el momento mal en el mal momento ¿cuál fue así como el motivo que la impulsó a seguir adelante? Fue Erigaini Villar Erigaini Villar fue quien hizo la pregunta exactamente ¿cuál fue ese momento que rompió con esa situación? cualquiera de las dos una motivación de los padres un ejemplo de un jugador después de que usted se rechazó esa misa ¿qué te motivó a continuar? porque siempre tenemos la motivación yo me me preparé mentalmente de no rendirme porque siempre hay más oportunidad excelente mi madre mi mamá fue una una voz motivadora sigue mi hija sigue sigue que lo que es tuyo es tuyo y nadie te lo arrebata tengo 15 mensajes que me preguntan si se puede dar en vivo en las redes sociales que me quieren seguir muchas chicas muchas personas quieren seguir si se puede decir en vivo tus redes sociales para que te sigan en Facebook en Facebook Naomi Alcántara en Instagram Naomi Rayita Abajo Alcántara 26 lo repito Facebook Naomi Alcántara Instagram Naomi Rayita Abajo Alcántara 26 ahora pueden seguir en el caso de Brianny en mi Facebook tengo Brianny Pérez igualmente en mi Instagram Brianny Pérez ahí está ya ustedes saben para que ella si está casada con el mundo ella no y señores darles las gracias porque están en Navidad con nosotros ambas esperamos que puedan que se puedan repetir la visita que podamos seguir compartiendo no tenemos más tiempo somos tendencias seguimos que la gente quisiera por lo menos una hora más pero hemos llegado al fin en el día de hoy esto es su programa Voz Unitario Extra Deporte que se transmite todos los días de lunes a viernes en hora de las 4 de la tarde mi compañero Jorge de León y será hasta mañana sí